En junio celebramos a papá. No te quedes sin aprovechar nuestras super promociones. Por la compra de un dúo de cualquiera de nuestros productos, llévate un Bionaturifactor para mantener tu organismo inmunizado. Haz tu pedido ahora a través de nuestro WhatsApp 777-29-061 o en nuestro teléfono 2252-5829. Estamos ubicados en la calle principal Altamira, Contigua Seca. Gracias por continuar con nosotros. La celebración a papá continúa y naturalmente. El cantarero nos viene a hablar sobre cómo cuidar a papá de forma natural. Buenos días. Buenos días. Es un placer estar nuevamente compartiendo con ustedes un tema de bastante interés, aprovechando el Día del Padre. Y realmente que la palabra cuido es una palabra que siempre tiene una gran importancia independientemente de desde qué perspectiva podemos hablar. Y entonces, papá es muy importante para nuestra vida y realmente que ser padre no significa un factor de riesgo. Es una de las más grandes bendiciones y aprovecho para darle gracias al Señor por la oportunidad que me dio de ser papá. Y realmente que, sin embargo, si nosotros no estamos preparados para muchas cosas, entonces puede significar algo que nos pueda afectar. Por ejemplo, todo el mundo, muchas personas llegan a ser padres en esta vida, pero muchos no están preparados. A veces, hasta para ejercer la paternidad, nosotros debemos de tener un grado de preparación. Es cierto que no hay alguien que nos enseñe así de manera directa a ser padres. Los que nos enseñan a ser padres son nuestros hijos. Sin embargo, a muchos les toca ser padres en la adolescencia, por ejemplo. Y hay enfermedades que te pueden atacar en diversas etapas de la vida. Hay quienes son padres en la adolescencia, hay quienes son padres a mediana edad, hay quienes son padres ya acercándose a su tercera edad. Mariana edad, ahora. Sí, entonces, cada edad, cada etapa del ser humano tiene sus afectaciones. Y, como te repito, la paternidad es algo que puede influir de manera directa o indirecta en nuestra salud. Y es por ello que también tienen que cuidarse, así es. Claro que sí. Y la palabra prevención, de hecho, significa actuar antes de la acción. Entonces, si, como te digo, enfermedades como la ansiedad, por ejemplo, que muchos padecemos desde la adolescencia, llegan a consolidarse en la etapa media, después de los 30 años. Y entonces, la paternidad es algo que viene a exacerbar los problemas de ansiedad. Entonces, porque muchos queremos ser los mejores padres, pero muchos no sabemos cómo. Y el hombre es uno de los que no transmite, por el mismo machismo, por los mismos paradigmas, entonces no transmite hacia su pareja, por ejemplo, las inseguridades, los miedos. Sobre todo porque en las primeras etapas de la paternidad, el hombre figura como un acompañante, nada más no tiene un papel activo dentro de la paternidad, porque le toca a la madre en ese sentido. Pero termina autoexigiéndose de tal manera que cae en la frustración y, sobre todo, empeora sus niveles de ansiedad. Lo afecta de manera positiva o negativa desde el aspecto psicológico y eso influye posteriormente, después de los 35 años, a factores de riesgo como diabetes mellitus, hipertensión arterial y, sobre todo, problemas como el alcohol. Ahora, digamos, en este caso, ¿cómo debe de cuidarse el papá? Pues así es, muchos problemas, tienes que estar al cuido de tu hijo, el trabajo, muchas cosas que, pues, se juntan. Entonces, ¿cómo, digamos, ese padre de familia decir, yo voy a cuidarme también por mis hijos? El cuido de los hijos comienza con el cuido de uno mismo. Cuando vos sos padre, desde que recibís la noticia, no volvés a ser el mismo. Vos tenés que vivir por tus hijos, tenés que vivir por tu familia y, entonces, necesitas, primeramente, oxigenar tu cerebro. Necesitas tener una cultura de prevención, una cultura de cuido, en donde tenés que comer sanamente, dejar todas las costumbres que podías tener en la juventud, dejarlas atrás, porque, al final, la paternidad es algo que te demanda, de manera exhaustiva, atención, energía. Y tenés que estar ahí de forma activa, porque cambias los hábitos de sueño, cambias los hábitos de alimentación, los hábitos de descanso, de ocio. Entonces, tenés que cambiar tus niveles de alimentación. Tenés que dejar los vicios. Todas las sustancias que significan tóxicas para el organismo y oxigenar tu cerebro, comer frutas y verduras que son ricas en antioxidantes, y, sobre todo, ayudarle a tu cuerpo, pues, consumiendo productos que te ayuden a limpiar la sangre, a bajar los niveles de colesterol, a elevar los niveles de oxigenación en sangre. Es toda una cultura. Y, digamos, ¿cómo debe iniciar ese proceso? ¿Qué tipo de cuidos? Tal vez nos explica un poquito más para que el padre de familia lo ponga en práctica. Bueno, lo primero, como te decía, es la concientización. Estar consciente de que he llegado a una etapa en mi vida, y, ojo, que no estoy hablando de la edad, en donde se me va a exigir cada vez más. La paternidad es una de las responsabilidades más serias que nosotros tenemos en la vida, y, entonces, tengo que aceptar de que no tengo que ser el mismo. Yo, si voy a ser padre y voy a estar saliendo con los amigos todavía como salía antes, entonces no estoy siendo consciente. Si voy a ser padre y voy a estar consumiendo las mismas cosas que consumía antes, si no me preocupaba por mí mismo antes, tengo que empezar a preocuparme por cuidarme yo, porque necesito estar para mis hijos. Entonces, necesito elevar la calidad en la alimentación, sobre todo las frutas, las verduras, alimentos ricos en vitamina C, los alimentos ricos en vitamina A, en vitamina E, el colágeno sobre todo, que muchas veces pensamos los varones que el cuido es para la mujer. Es cierto. El cuido es para la mujer, y los padres responsables siempre, quien tiene el último lugar en la casa somos nosotros. Siempre que andamos pensando es suplir responsabilidades, y no nos preocupamos por nosotros mismos. Entonces, el cuido es para la mujer, el cuido es para los niños, y nosotros, si acaso nos acordamos de nosotros, somos los últimos. Entonces, yo tengo que perseverar. Si yo no puedo, preservar, perdón, si yo no puedo estar al tanto de todo lo que tengo que comer, entonces, lo más factible es comprar un producto, entonces, que tenga todos los contenidos energéticos, antioxidantes y nutricionales que yo necesito. Adaptar una cultura que tenía antes, y empezar a adoptar una cultura de cuido, de prevención, porque si ahorita a los 20, a los 30, me parece que la carga es fuerte, entonces la vida me la va a cobrar a los 40 y a los 50, en donde la figura de papá ya fue una figura que tiene que cuidar, que camina lento, que tiene presión alta, que tiene azúcar. Entonces, ya al hijo se le cambia la concepción del superhéroe por el papá que tiene que cuidar, por el papá. Como dice la canción, ahora mi viejo camina lerdo, como perdonando el tiempo. Entonces, no, tenemos que ser los papás enérgicos, tenemos que seguir siendo los superhéroes de nuestros hijos. Aún así, sean adultos y estén casados. Usted hablaba de productos, digamos, ¿qué tipo de productos pueden consumir? Te hablaba, por ejemplo, del colágeno. El colágeno es una proteína que deja de sintetizarse alrededor de los 30, 28, 30 años. Y al hombre, cuando se trata de piel, de cuido, de sustancias, de productos así como que no nos gusta, porque es por el mismo machismo, productos también que nos ayuden a sobrellevar la ansiedad, como te digo, muchos padres queremos hacer las cosas bien, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo. Dicen que no hay un manual para ser mejor padre. Yo sí, yo pienso que sí. Les invito a leer la palabra del Señor. Ahí sale cómo debemos hacer las cosas. Pero vivimos en el corre y corre que ni siquiera leemos. Y entonces queremos hacer las cosas bajo nuestro propio entendimiento. Y eso nos frustra. Y no hay nada peor para una persona que caer en la ansiedad, en la frustración. Nosotros tenemos productos que le ayudan de manera integral al hombre a sobrellevar la ansiedad. Y sabías vos de que los problemas como la ansiedad también te provocan problemas en la sexualidad, como la disfunción eréctil y la eyaculación precoz. Importante esto y también, digamos, el padre no se debe cuidar en sí. Solo él también puede ir de la mano con su hijo. Claro que sí. Entonces, es de manera integral. Cuidándome yo, yo cuido mi casa. El hombre es el sacerdote del hogar. Cuidándose él y entonces él preserva y garantiza el cuidado de su esposa y de sus hijos. Importante, digamos, el cuido en familia. Que sobre todo, pues, no puede ser solo una persona. Cuando el hombre se dice padre, entonces es un concepto que abarca la familia. No existe padre sin hijo y no existe padre sin que piense de manera integral en su familia. Bueno, pero también vamos a invitar a Enamara Diaga, pues, ella es igual también de Natural Leader, pues, se viene a integrar. Nos viene a comentar un poco también sobre, pues, el cuido que debe haber por parte de los papás a propósito, pues, que ayer se conmemoraba el Día del Padre, pues, es importante, un pilar fundamental dentro del hogar. Buenos días. Buenos días. Feliz día. Y feliz día a todos los padres nicaragüenses que nos están viendo en este momento. Creo que muchas veces por uno la pagan todos. Porque como hay machismo, ¿verdad? Entonces, se tiende a generalizar. Entonces, ¿qué pasa? El Día del Padre es como el más olvidado. Entonces, han surgido increíbles memes del pobre papá, ahí esperando que le den una sorpresa en la mañana y aquello vacío. Muchos esperando el feriado también. También. Ah, exacto. Y me parece un poco injusto, ¿no? Creo que como celebramos a la mamá, también el papá tiene un rol importante y hay muchos padres que son admirables, admirables. Y ya olvidémonos, si queremos darle algo a nuestro papá, olvidémonos ya de las corbatas, olvidémonos de los pañuelos, olvidémonos de las afeitadoras. Ya, eso no. Regalemos salud, regalemos estabilidad emocional a nuestros padres, regalémosle bienestar. Y este bienestar, ustedes lo pueden encontrar en NaturLeader. La promoción se mantiene vigente por la compra de un dúo, de cualquier producto, ustedes se llevan un Bionatur y Factor. Y el Bionatur, ya lo hemos hablado, es un regenerador del sistema inmunológico. Muchos han pasado por lo de la pandemia, por COVID, por alguna gripe, por alguna enfermedad. Y qué mejor que regalarle a nuestro papá salud, vitaminas, para que esté súper fuerte. Tenemos también, por si quieren aprovechar la promoción, pueden comprar dos Prostaseus y se llevan un Bionatur. El Prostaseus, ya lo habíamos mencionado con el doctor y lo hemos hablado bastante, que es un antiinflamatorio prostático, disminuye la frecuencia de las micciones nocturnas, normaliza el tamaño de la próstata y mejora la función sexual. Y por esa razón es que se dice que es dúo, ¿verdad? Porque ayuda a la próstata y también eleva la líbido masculina. Tenemos otros productos como es Fogoso, también el Saupalmeto, CTH Forte, que es para controlar el colesterol, triglicéridos y la hipertensión. Así que aprovechen esta promoción por la compra de un dúo de cualquier producto. Se llevan gratis, totalmente gratis, un Bionaturifactor. Los precios son sumamente accesibles, pueden ir a nuestra tienda o bien marcar al 777-29061 y ahí le estaremos atendiendo o visitar nuestras redes sociales. Aparecemos como NaturLiderSA. Ahora, estas promociones, digamos, ¿hasta qué fecha tiene validez para que todavía los hijos puedan reivindicarse con el papá y irle a comprar? Entonces, ¿tienen tiempo? Tienen tiempo, todo el mes de junio, ¿verdad? Todo el mes de junio y así nosotros estamos renovando otras promociones, pero sí para esta promoción pueden aplicar todo junio. Igual por eso les digo que entren a las redes también para que estén al día. No necesariamente, digamos, entonces puede ir, también tiene que hacer consulta a través de las redes sociales, tal vez, pues, le recomendás o le recordás a los televidentes para que, pues, comiencen a cotizar el producto que le van a regalar, las promociones que ustedes tienen disponibles. Así es, tenemos un catálogo virtual, tanto como para hombres como para mujeres, accesibles los precios, hay nuevos productos, hay grandes sorpresas que se vienen a Nature Leader, otros nuevos miembros, otros nuevos miembros a la familia, así que estén pendientes. Tal vez le recordás a los televidentes los productos que tienen disponibles, pues, para que se pongan un poco de acuerdo entre el hijo y el papá que es lo que van a comprar. Sí, en el caso específicamente para los hombres tenemos Prostaseus Duo, el Fogoso, también tienen, bueno, el Fórmula 69 es para las parejas, también, porque vos sabés que muchas veces, sobre todo cuando llega la edad, se va perdiendo, ¿no?, el deseo sexual en la pareja. Entonces, para ambos está Fórmula 69. Tenemos también el Sao Palmetto, CTH Forte, como te decía, para los triglicéridos, y para quienes quieren estar en forma, también tenemos un dúo perfecto que es el Silhouette Fit y Gel. Entonces, ¿qué pasa? Te aplicas la gel y también puedes estar tomando las cápsulas y quema grasa de forma natural, porque eso es muy importante. Todos estos productos no te causan efectos secundarios, porque son 100% naturales y, por supuesto, el Bionatur y Factor, Glucosana, el Glucosana está formulado específicamente para pacientes con diabetes militus, dos. Y el Igax Forte desintoxica el hígado, elimina los gases y aumenta el apetito y la energía, porque muchas veces decimos, ay, ¿por qué me siento tan decaído? Hay personas que tal vez solo quieren pasar durmiendo y no saben qué es lo que tienen. Entonces, o dicen, tengo pereza y en realidad no, en realidad pueden tener falta de energía, ¿verdad, doctor? Así es, esto tiene que ver mucho, como te digo, con la ansiedad, con los sentimientos de frustración, muchos padres no saben cómo sobrellevar la batalla de la paternidad y realmente de que no les gusta acudir a nadie. Entonces, y estas son repercusiones que vienen acumulándose, acumulándose a través de los años, todo porque no hay una cultura de cuido. Entonces, nosotros siempre recomendamos y el paciente dice, ay, me voy a volver a recetar, dice, la fruta, la verdura, la de... Entonces, sí, pero a veces es más fácil entonces tener una consejería primeramente, una asesoría bastante que te centre el problema que vos necesitas y muchas veces los problemas vienen de problemas a, como te digo, que no se han logrado canalizar en la adolescencia, en la adultez temprana y ya nos viene el paciente con una enfermedad como presión alta, una diabetes descompensada, pero para todo eso entonces existe una respuesta, lo único que el paciente se acerque hacia nosotros y nosotros le ofrecemos la consejería adecuada. Bueno, muchísimas gracias por esta importante información y promoción, nosotras y nos vamos nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984, escríbanos a nuestro correo electrónico canal12 arroba canal12 punto com punto ni redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter arroba canal12 doc accessibility www.canal12.com punto com punto n月 www.canal12.com www.canal12.com